Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gustas sigas, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Ven y empiece a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gustas sigas, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. Así, así, levantando las manos, así, con movimiento sexy. ¡Junto, junto, quiero bailar junto! Junto, 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 quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo, mi amor. Junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto, con movimiento sexy. Bueno, empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailar, levantando las manos, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, levantando las manos, así, 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 moviendo la cintura, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. ¡Ese ritmo nuevo que traigo para ti! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Ajá! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Ese ritmo nuevo que traigo para ti! ¡Eh, oh! 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 ¡ Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor